Página 1. La transición del feudalismo al capitalismo, por Rodney Gilton, 1977. 1. Introducción. Los estudios sobre el desarrollo del capitalismo de Maurice Dove fueron publicados en 1946. Karl Polanyi, a pesar de la dureza de su crítica, aparecida en el Journal of Economic History, 1948, describe el trabajo de Dove en los siguientes términos, un erudito y original volumen sobre el declive del feudalismo, el mercantilismo, la revolución industrial y el siglo XIX, el periodo de entreguerras, es decir, sobre la historia toda del capitalismo occidental hasta llegar al plan Marshall. Polanyi cree que Dove retiene lo menos valioso del análisis de Marx, la teoría del valor-trabajo, en tanto que descarta lo que él, Polanyi, cree que fue la penetración fundamental de Marx en la naturaleza históricamente limitada de la organización de mercado. Desafortunadamente, la reseña de Polanyi no era suficientemente extensa como para desarrollar tan interesante crítica, aunque no por ello deje de adoptar una muy seria actitud frente a los problemas que suscita un análisis marxista del feudalismo como modo de producción, que el propio Marx no acometió de una forma sistemática, y de la transición del feudalismo al capitalismo, punto sobre el que Marx tuvo necesidad de extenderse más, aunque no dijera lo suficiente. La larga reseña del libro que R. H. Tawney publicó en 1950 en la Economic History Review muestra muy escaso interés en los problemas teóricos que suscita un enfoque marxista. No obstante, fue de gran importancia que se publicara una reseña amplia y valorativa, aunque crítica, salida de la pluma de uno de los más destacados historiadores ingleses, que no sólo han dedicado toda su vida a investigar en las fuentes originales todo el periodo de la transición sino que reconoce de facto la realidad del capitalismo como un orden social y económico diferenciado, y ello en una época en que abundan los historiadores, economistas y políticos que pretenden sostener su inexistencia histórica. Buena parte de las críticas de Tawney poseen un enorme interés práctico para el historiador de los siglos Svi y Svi, y deben tomarse muy en serio. Sin embargo, aunque Tawney indicó en su reseña que uno de los méritos del libro es haber combinado Historia y Teoría, no sacó a la palestra ninguno de los problemas teóricos a los que Polanyi había aludido vagamente y que han sido objeto de debate por parte de estudiosos marxistas del texto de Dobb. A pesar de todo, Tawney, y presumiblemente el editor de la Economic History Review, pensaron, como Polanyi, que un libro tan erudito y original sobre un tema de tal importancia justificaba plenamente que se le tomara en consideración, aun cuando a veces fuera para tratarlo con severidad. Por desgracia, este interés no fue compartido por los editores de algunas otras publicaciones situadas muy cerca del núcleo de lo que podría denominarse el establecimiento histórico británico, que por aquel entonces se agrupaba en torno a la Economic Historical Review. No apareció reseña alguna en la English Historical Review, supuesto santuario de la más alta erudición, ni en History, en cuyas páginas se ofrece el mensaje de esta alta erudición a los profesores de historia y otras gentes situadas fuera del círculo de los investigadores profesionales. Tampoco aparecieron reseñas en las principales publicaciones de teoría económica, tales como el Económico Urnal o Económica. Las razones de esta generalizada negligencia del libro de Dobb son bastante obvias. A los historiadores académicos ingleses no les gusta el marxismo. En todo caso, la década subsiguiente al fin de la contienda mundial no era un momento demasiado propicio para establecer una discusión exenta de prejuicios sobre una interpretación marxista del capitalismo. Desde luego, no se agota con esta constatación el análisis del problema, y cabría añadir por lo menos el recelo, no sólo ante la teoría y las conceptualizaciones abstractas, sino incluso frente a interpretaciones generalizadoras que albergan una elaboración teórica mínima, como pueda ser el caso de la interpretación uig de la misma. Las preferencias de la tradición académica británica, al menos desde finales del siglo XIX, se inclinan hacia la erudición exacta y detallada que tiene como objetivo el almacenamiento de datos verificables. La preparación del historiador no estriba en su capacidad para discutir qué hipótesis pueden explicar los desarrollos históricos significativos, y mucho menos en intentar penetrar la esencia o principio motor de las formaciones sociopolíticas. Por el contrario, se supone que reside en la facultad de eliminar todo elemento de subjetividad en el estudio de una secuencia de eventos acaecida durante un corto periodo de tiempo, o en identificar las partes integrantes de la principal, usualmente la dominante, institución de una sociedad dada. Ello se consigue recurriendo siempre que sea posible a registros administrativos supuestamente objetivos, al tiempo que, a una evaluación crítica de las crónicas, narraciones o correspondencias, que se estiman expuestas al riesgo de la parcialidad humana. La interpretación uig de la historia, expresión usada con alguna frecuencia en la historiografía anglosajona, recibe su nombre del relato de la historia constitucional de Inglaterra efectuado en el siglo XIX por los historiadores adscritos a la corriente liberal, uig, para quienes la libertad inglesa se habría ido ampliando poco a poco en el decurso del tiempo de forma siempre progresiva e irreversible. Ciertamente es muy escaso el núcleo teórico de una visión uig de la historia, pues se limita a suscribir esta ascensión continuada de la libertad y a clasificar de forma maniquea y mecanicista a los individuos en dos grandes categorías, progresistas, que miran hacia delante, y reaccionarios, con las miras siempre puestas en el pasado. Desde luego, este tipo de academicismo y erudición históricas no es exclusivamente británico, sino europeo. Un buen ejemplo de ello nos lo da la escuela historiográfica francesa anterior al periodo de los annales, la época pre-Bloch, podríamos denominarla. Por otro lado, sus logros han sido considerables, especialmente en el campo de medievalismo, que es el que aquí nos interesa de forma particular, y en modo alguno debemos subestimarlos. Como podrán apreciar los lectores del debate, lo que polarizó el interés de los participantes no fue precisamente la historia del capitalismo ya consolidado, sino que centraron sus intervenciones en el estudio de las fuerzas que destruyeron la sociedad feudal. La mayor parte de los problemas de la transición están más vinculados con aspectos del mundo medieval que con los del moderno. En sus críticas a Dove, Paul Suezzi se basa de forma casi total en las merecidamente famosas investigaciones de un historiador no marxista, Henry Piretne. Desde luego, el trabajo de Piretne no debe clasificarse entre el tipo de erudición académica estrecha de miras a la que antes nos hemos referido, si bien Piretne es tan capaz como el primero de tratar las fuentes documentales con toda escrupulosidad y espíritu crítico. No obstante, también es capaz de delinear amplias generalizaciones, y no hay duda alguna de que es este aspecto de sus investigaciones el que inclina a los marxistas a estudiarlo con toda seriedad. Giuliano Procazzi, cuando evalúa los resultados del debate inicial, señala con mucho acierto cuán formidable es el respaldo de erudición no marxista que despliega Suez y Contrado balcitar a Piretne. Pero quizá Procazzi haya sobreestimado en demasía la artillería del bando de Suez y, después de todo, dejando de lado a Piretne. ¿A quién cita Suez y? Y sabemos en la actualidad que la interpretación de la historia económica europea medieval que nos ofrece Piretne ha sido criticada con severidad por numerosos historiadores, y desde luego no todos ellos marxistas. Su interpretación del declive del comercio en el Mediterráneo y de la desurbanización de Europa Occidental ha sufrido muy rudos golpes. No existe un consenso generalizado sobre su idea de que la revitalización del comercio a larga distancia en el siglo XI fuera la causa de la reactivación de la economía europea, ni tampoco sobre su opinión acerca de los orígenes sociales de los mercaderes urbanos del periodo de resurgimiento. Con todo, el enfoque general de Procaxi está plenamente justificado. Los marxistas ingleses pueden haber tenido muy buenas ideas, pero necesitan respaldarlas con investigaciones que puedan competir con las de las escuelas, establecidas de historiografía no marxista frente a las que polemizan. El libro de Dobb, como él mismo admite y reiteradamente han indicado sus reseñadores, es la obra de un economista marxista que se ha familiarizado con la bibliografía histórica disponible en la época. Su oponente en esta controversia, Paul Suezi, se halla en una situación parecida. Un estudioso marxista del capitalismo contemporáneo se aventura en el terreno de la historia económica medieval tomando como base trabajos de segunda mano debido a historiadores no marxistas. E igual sucede, aunque en menor grado, con el más destacado de los otros participantes en el debate, pues aunque Takashi es un investigador original en el campo del feudalismo japonés y de los problemas de la transición del feudalismo al capitalismo en el siglo XIX, su conocimiento de este problema en la historia del área clásica de formación del capitalismo, Europa Occidental, también se basa en trabajos de otros. La más reciente de las amplias contribuciones al debate, la de John Merrington, no se centra precisamente en la investigación de problemas de la historia económica feudal. Así pues, con la excepción de E. L. Hilton, cuyas contribuciones al debate son relativamente insignificantes, la discusión ha sido conducida por marxistas que han puesto el dedo en la llaga sobre ciertos problemas fundamentales concernientes a los modos de producción feudal y capitalista, pero que, a falta de apoyo en especialistas marxistas, en todo caso, esto era por completo cierto en la década de los 50, cuando se inició el debate, se han visto obligados a buscar buena parte del material de base en autoridades no marxistas auxiliares. Para todo aquel que se enfrente seriamente al concepto de modo de producción es esencial establecer cuáles son los componentes de los distintos modos. El historiador, cuyos objetivos pueden no ser los mismos que los del sociólogo o el filósofo, no puede, sin embargo, pararse aquí. Hay una ley del movimiento de las sociedades feudales, como de las otras, al tiempo que un conjunto particular de relaciones estructurales en su seno. Definir elaborar la ley del movimiento y los cambios concretos y que eventualmente generan las condiciones para la transición del feudalismo al capitalismo requiere un esfuerzo, no sólo de lógica, sino también de investigación. Exige la crítica y utilización de las investigaciones de los estudiosos burgueses, y también el empleo de una metodología crítica a las fuentes documentales de la época. Y dicho método crítico es preciso que sea marxista, que tome como base una comprensión adecuada del concepto de modo de producción. Por otro lado, también debe tener en cuenta los métodos críticos desarrollados por los historiadores desde, al menos, el siglo XVII. Los historiadores marxistas han modificado de forma significativa nuestra comprensión de la revolución burguesa y del desarrollo de la sociedad capitalista, desde el siglo XVII hasta nuestros días. Baste sólo con mencionar las investigaciones originales de historiadores marxistas ingleses de primera fila como Christopher Hill, Eric Osbaum y Edward Thompson, para no hablar de Albert Soboul en Francia, Giuliano Procaxi en Italia y muchos otros historiadores del área capitalista. B. F. Portnev, A. D. Lyublinskaya y J. V. Polisensky, bien conocidos en su país, son sólo una muestra de los historiadores que han trabajado sobre temas similares dentro de los países del campo socialista. Mucho más reducido es el número de trabajos marxistas sobre la sociedad feudal y sobre las precondiciones medievales para el desarrollo del capitalismo, aunque los escritos de E. A. Thompson sobre los primeros estadios de la sociedad germánica merecen ocupar un lugar destacado. Por otro lado, el núcleo central de las investigaciones marxistas sobre historia medieval queda confinado al campo de la historia agraria. Varias son las razones que pueden justificar esta limitación. Los jóvenes marxistas suelen tener una vinculación política con organizaciones socialistas o comunistas, lo que les inclina a estudiar el modo de producción capitalista bajo todas sus manifestaciones políticas, sociales y culturales. Por otra parte, este estudio no sólo se halla bajo la influencia directa de la teoría y la práctica de los fundadores del marxismo, Marx y Engels, sino que cuenta con la ayuda de un considerable número de marxistas militantes que se hayan empeñados en una constante discusión teórica y práctica de los problemas suscitados por la historia marxista de la sociedad capitalista, así como por los que plantea la transición del capitalismo al socialismo. El estudio de la sociedad feudal presenta, pues, muy pocas ventajas para los historiadores más jóvenes, que suelen hallarse algo aislados, tanto teórica como prácticamente. Cabe esperar que la reedición de este debate sobre la transición estimulará una nueva consideración de sus logros teóricos y la iniciación de nuevas investigaciones sobre los problemas que quedan aún sin resolver y que se plantean en las antiguas contribuciones y en la presente introducción. Han pasado ya más de 20 años desde que se desató el debate en las páginas de Science and Society. Tanto los historiadores marxistas como los que no lo son han aportado una considerable cantidad de investigaciones relevantes sobre muchos de los temas que se discutieron en aquel entonces. No pretendo en esta introducción presentar un laborioso memorándum historiográfico de tales investigaciones. Antes bien, lo que persigo, hasta donde sea capaz de hacerlo, es reexaminar algunos de los problemas suscitados en el debate original a la luz de estos trabajos posteriores, y de lo que sobre el tema haya podido meditar. Los problemas a que me estoy refiriendo son la definición de 1. Servidumbre 2. El origen de las ciudades 3. El desencadenamiento de la producción simple de mercancías 4. Los modelos alternativos sobre el surgimiento de la producción capitalista 5. El concepto de principio motor Página 6